¿Estás preparada para hacer una nueva rutina con la que conseguir un abdomen, unos glúteos y unas piernas de acero? Pues quédate conmigo si quieres ver resultados de verdad. Haremos 18 ejercicios diferentes durante 35 segundos y descansando 15 segundos entre ellos. ¿Te atreves? ¡Vamos a ello! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel. Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer. Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo mujer. Baby, yo te hago soñar algo más rico que la miel. Mi droga que te regaliza. No digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen. Y en la piel estoy chocando. Baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más, que matemos la curiosidad. Eso es eso. Baby, si se nos da, será lo que será. Los dos vamos a matar toda esa curiosidad. Baby, si se nos da, será lo que será. Los dos vamos a matar toda esa curiosidad. Yeah, aquí viviendo roces. Estamos solitos, ellas son más de las doce. Pegándote bien lento, baby, para que tú cases. No somos algo serio, pero bien si me conoces. Yeah, yeah. Tú eres el a toda mi vida. De tanto que te pienso, ya no encuentro la salida. Pero no somos nada, nada, girl. Pero no somos nada, nada, girl. Baby, si se nos da, será lo que será. Los dos vamos a matar toda esa curiosidad. Baby, si se nos da, será lo que será. Los dos vamos a matar toda esa curiosidad. 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 Porras un poquito, ah. Los dos vamos a matar toda esa curiosidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarlos en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para ver más vídeos como este. Nos vemos en el siguiente vídeo.